Estamos presentando la pasarela de las modelos de los artículos de ropa de invierno. Aquí vemos a nuestra primera modelo que se llama Gaby, que viene caminando a la pasarela. Déjenme poner esto bien mejor, un momentico. Ah, sí, un correcto plano. A la vez va bailando, va bailando una canción de... El espantapájaro. Ahora se siente la orilla, se desliza. Por este lado viene la señorita Lori desfilando, una hermosa chaqueta, una falda que le queda muy bien. Mire cómo baila. El mejor baile fue desarrollado por nuestra modelo Lori. Ahora tenemos aquí al innovador Tato, que saluda a todos los presentes. Él modela una ropa de invierno, que le queda muy bien. Saluda a todos. Y ahora se devuelve, va a buscar a otros modelos, va a abrazarlos. Muy bien. Muy bien.